Tu hija es bendecida. Aleluya, 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 aleluya. Recién una señora me dijo, ¿cómo me gustaría ver el futuro? Qué interesante, ¿cierto? La gente quiere ver el futuro. Pero están tan ocupados en ver el futuro que no disfrutan del hoy, del presente, del ahora. Y es hoy, es ahora cuando tú ves en tu vida la gloria del Eterno manifestándose en ti y en la vida de tu hija. Es hoy cuando Él está haciendo una obra sobrenatural en tu hija. Aleluya. Es una obra sobrenatural que el Eterno está haciendo en tu vida. Recibe paz y gozo en tu corazón. Solamente confía. Mantengas dando gracias. No dudes. No tengas temor. No temas. No tengas miedo. El Eterno ya comenzó una obra sobrenatural en la vida, en el alma, en el corazón, en la mente de tu hija. Recuerda la palabra que dice que el Eterno hace en tu vida y en la vida de tu hija nuevas, nuevas, todas las cosas. Amén. Aleluya. Bendecida. Aleluya. Bendecida. Bendecida. Sobrenaturalmente bendecida. Bendecida. Bendecida.